Escuchamos al guardameta de la Selección Nacional, a Nicolás Heggen, que también habla de este partido. Pues primero creo que como grupo estamos satisfechos. Creo que el equipo dio lo que esperábamos de él, un buen funcionamiento, jugar en corto, poder tener profundidad, poder tener esas líneas bien compactas y al mismo tiempo encontrar un buen fútbol, jugar por bajo, que es lo que queríamos. Por temas de tiempo y eso creo que se ha visto una diferencia notable en los jugadores y eso es lo importante, que el jugador y el juego sea más fluido. Yo siento cada partido, cada calentamiento, me siento diferente, siento que he madurado, que tengo más tranquilidad en la portería. Sí, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que agregar y trabajo fuerte día a día para lograrlo. Están contentos, saben que se dio una buena cara, por así decirlo. La gente en Guatemala también lo vio, vio una selección diferente, que es lo que queríamos. Es decir, aquí estamos, aquí estamos y queremos hacer las cosas bien y creo que dimos un buen primer paso. Entonces, con el tema de la familia, pues siempre he emocionado con ellos y bueno, ellos son los que ven el fruto de los trabajos y lo que va saliendo. Y el mismo guardameta nos comenta que oficialmente ha dejado de ser parte del sabahíl del fútbol de Azerbaiyán. Se cierra una puerta, pero esperamos que se abran muchas más. La meta sigue siendo tal exagero. En ningún momento estoy pensando en regresar. Quiero poder seguir en esa travesía de ir aprendiendo poco a poco, ir aprendiendo y abriendo puertas y abriendo el camino, que ojalá por ahí alguien se pueda sumar y agregar a la lista de legionarios y bueno, competir en una liga más competitiva o estar en una mejor liga. Todavía se está trabajando eso, son cosas que con el tiempo se giran y ahorita no me queda nada más que enfocarme en lo que es Trinidad y Tobado, enfocarme en selección y ya después veremos qué pasa con mi persona.